¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita las vamos a bañar, sí, ahorita las vamos a bañar. ¡Suscríbete! ¿Pero que aquí las vamos a bañar? ¿Pero que aquí sí las vamos a bañar? ¡Suscríbete! 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 ¿Si las vamos a bañar? Sí. Mira esta Pichu, mira también. La Pichurrieta. 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 ¿Te gusta mi cabello? ¿Te gusta mi cabello? ¿Te gusta mi cabello? Mira la rara, así, así. Le gusta el cabello largo. ¿Ves? 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 Mira, mira la rara. ¿Le gusta el cabello largo? ¿Ves? Sí, chiquitos. ¿Ves? Me gusta la Pichurrieta. ¿Sí, chiquitos? Salud. ¿Ves? ¿Soy chiquitos? Vamos a hacer sus videos, chiquitas. ¿Miren a Pichurri? Vamos a hacer otro video para chiquitos, si chiquitas Vamos a hacer otro video para chiquitos Ya mañana, pasado mañana cumple un mes Un mes, ya chiquitos Un mes chiquitos Un mes chiquitos Salud ¡Gracias!